Bienvenidos a todos a mi canal de 1090 Ideas, acá estamos con Pablo de Planeta Arcadia. Esta es la segunda parte de una review que estamos haciendo de Lucasfilm, Disney y Acolyte. Así que si no vieron la primera, vayan al link que está en la descripción, vayan al canal de Pablo, denle like al video que está allá, suscríbanse al canal de Pablo que es buenísimo y tiene un montón del contenido que les gusta de mi canal y otro contenido que no está en mi canal, así que capaz que les puede interesar un montón. Bien, Pablo, estamos hablando de Acolyte, vamos ahora a la serie que es la sensación, es la serie de sensación del año, ¿no? Sí, la sensación de asco. Sí. De desagrado, la sensación de desagrado. La verdad que hay muchas cosas que dan bronca de esta serie y es desde el nivel, es que no sé por dónde que podemos empezar, desde el nivel de la calidad de los valores de producción, los efectos especiales, las actuaciones, el guión, las incoherencias. Creo que los dos tenemos un montón de videos en nuestros canales hablando de... O sea, esto pueden ser horas, gente, horas. Sí. Así que yo quiero centrarme en unos aspectos, más que nada, ¿por qué esta serie no funciona del aspecto del guoquismo, no? Tenemos que transcurre unos 70 años, 80 años antes de la amenaza fantasma, porque dicen que son 100 años antes de la creación del imperio. Esto me lo tuve que ir a fijar. Entonces, sí, son 10, 15 años, ahí uno empieza a especular cuánto tiempo hay, pero no importa. La cuestión es que estos tipos ya se disparan en el pie diciendo que esto transcurre casi 100 años antes y quieren poner Sith. Y tenemos la famosa escena de que Adi Mundi en la amenaza fantasma diciendo los Sith no existían desde hace un milenio. Los Sith han sido extintos durante un milenio. Entonces, ¿por qué no pusieron esta serie un milenio antes? No sabemos. Todo el cast, todo el elenco es woke, es DEI, diversidad, equidad e inclusión. Todos. Tenemos actores de color, actores de otros lugares del mundo, tenemos actores, bueno, actrices, muchísimas actrices, y muchos actores no binarios, actores homosexuales, actores bisexuales, etcétera, etcétera. Es como que todos creo que, no hay uno solo que no sobre, excepto capaz que el asistente de La Verde, que es la esposa de Ridley Headland, la showrunner de la serie. Ese es el único caucásico que es un boludo. Sí, básicamente está puesto para eso. Sí, hubo mucha gente que se burló, eso sí, del actor de Squid Games, del Juego del Calamar, porque no habla muy bien inglés. Yo ahí tengo que defenderlo un poco porque es difícil hablar otro idioma y es difícil también actuar en otro idioma. Creo que es un buen actor, en el Juego del Calamar actúa bien, pero su personaje es horrible. Sí, pero no, lo del acento, lo del acento es que queda muy mal. Es hora de hacer cosas correctas. Es hora de enfrentar al High Council. Hablarles todo. Hubiera preferido que hable en coreano. El tema es que en Star Wars el idioma de la galaxia es el inglés. Pero el tipo tiene acento de asiático tratando de hablar inglés. Y por ahí la gente que lo ve con el doblaje latino o con cualquier otro doblaje no lo nota eso. Pero cuando lo ves en inglés es re incómodo, porque yo lo que escucho es un coreano tratando de hablar inglés y es como, pero esto me rompe con la fantasía de Star Wars. Sí, claro. Nunca fue un problema para mí porque había tantas cosas que me rompían con la fantasía de Star Wars que eso como que era súper secundario. Tenemos a la protagonista, que es una chica muy interesante. Primero porque no tiene talento y la hacen hacer dos personajes. Aparte de no tener talento, tiene que actuar de dos cosas distintas, pero las hace igual. Lo cual es curioso porque después nos enteramos, spoilers, si no vieron la serie de gente no deberían estar mirando esto, pero no importa. Spoilers, nos enteramos que es un mismo ser partido en dos cuerpos. Así que ahí pensé yo, capaz que es por eso que actúa igual. Porque es la misma persona en dos cuerpos distintos. Obviamente no, la actriz no actúa bien. Y aparte sacó un disc track para burlárselo fans, ¿correcto? Sí, sí, lo publicó en su Instagram y por las redes. Hay como una especie de rap queriendo decir a mí me critican porque son dos racistas. Y hablando acerca de que nos apropiamos de la palabra woke. Ah, es verdad. Que eso es algo que lo dijeron ellos para oponerse ante la intolerancia. La verdad es que no está tomando en cuenta que la gente se está quejando de otras cosas de la serie. Que a nadie le molesta porque ella sea n***. De hecho, yo cuando empecé a ver la serie, mi primera reacción fue che, qué linda la piba. Porque es bonita. Sí, sí, sí. O sea, y a mí, viste, yo soy una persona que cuando veo una serie o veo una película, más ahora que vivimos en la época del feísmo, en el cual, viste, que te ponen todo, tiene que ser cada vez más body positive. Cuando aparece un protagonista, un galán o una chica linda, yo los celebro. Digo, ah, qué lindo, gente linda. Porque para eso vemos películas también o series o lo que sea. Uno es lo normal. Y en Star Wars, hacía rato que por ahí no teníamos algo así. Y dije, ah, mirá qué bonita la piba. Bueno, al final, el personaje termina siendo cualquier cosa. Y me encanta lo del body positive porque tenemos un Jedi que es body positive por primera vez en la franquicia. Sí, un delirio total. No puede existir eso. Eso no. Me dicen, no, pero es que hay gente que tiene... No, no, no es un Jedi. No me convence. Un Jedi es un monje. Es como un monje budista. Sí. Y los monjes budistas se matan de hambre todo el año. Es gente que vive, viste, como en una montaña. El Jedi me representa más eso. Más que nada por ese lado. Y también son guerreros. Yo me acuerdo del entrenamiento de Luke en Dagoa con Yoda, saltando, haciendo piruetas, con lianas, etc. No me puedo imaginar a algunos de estos personajes porque no es el único. A la gente de la Jedi verde. Tampoco me lo imagino haciendo el entrenamiento Jedi. Bueno, tengo... Yo digo, los gordos en Star Wars somos sus fans. No los Jedi. O sea, somos nosotros. Y Jabba de Hattie. Bueno, y Jabba de Hattie, claro, sí. Que originalmente era un actor humano. También bastante fuera de peso. Sí, esta idea, ¿no? También disculpen toda la gente que se capaz se va a ofender. Capaz se va a ofender. Pero no hablo de la gordura. La obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad porque lo digo porque te afecta el corazón, te afecta las venas, te afecta la circulación. No estamos hablando de la gordura. Usted que estés fuera de peso es otra cosa. La obesidad es algo que no es positivo. No es body. No, no. Ella es peligroso aparte. O sea, uno... Por supuesto que una persona la trata bien. O sea, no vas a ser grosero con nadie. Por supuesto. Pero hay cosas que son peligrosas. Yo cuando veo chicas que lo promueven en redes sociales es como, no, mi amor, te vas a morir. O sea, no, no. Está todo bien, ¿querés? No pasa nada. Pero no lo promuevas como algo bueno porque no es recomendable. Un día estás a un Big Mac de distancia de que te dé un bobazo. Pero bueno, nos estamos yendo... Sí, nos estamos yendo el tema. Pero esto es interesante porque son todos temas que están en la serie. Tenemos el tema de los pronombres con una especie de animalito que igual después no nos aclaran cuál es el género porque pueden haber pronombres pero no nos vayamos de tema con el animalito que es este... Que aparte es un traidor. Pero bueno, ya es hablar de la trama en sí. Ahora, esta serie se caga en los Jedi. Honestamente, la serie y ahora Lucasfilm odia a los Jedi. Leslie Pedland, la showrunner, odia a los Jedi porque los Jedi aparecen como tipos mentirosos, secretistas, tramposos, que pueden atacar personas, se meten con culturas ajenas, que parecen los malos. Sí, no solamente eso, parecen pedos también. Y hay cosas así, muy fuleras. Te doy a entender como que el coreano tiene una fijación muy extraña con la chiquita cuando es chiquita. Tiene como una conexión que parece ya rosa la obsesión. Porque vos me decís, no, bueno, pasa que el tipo la crió y la educó siempre, entonces no se puede separar de ella porque es muy dramático, bueno, lo entiendo, hay toda una construcción. Acá es como un amor a primera vista muy turbio el que tiene el coreano con la pibita. El tipo, ni bien la ve, el tipo queda como flechado y es como, che, es medio raro. Es raro. O sea, a mí me pareció eso, será muy mal pensado. Y también tenemos esto de cuando están entrenando, creo que es el primer capítulo, el segundo, entrenan a los niños Jedi y les dicen, no confíen en lo que ven, no confíen en esto. Tienen que, no sé, parece muy doctrina, muy lo que hacen ciertos grupos en Estados Unidos con respecto a los niños que no confíen en sus padres, no confíen en lo que les dicen, no confíen en esto, etcétera, etcétera. También es curioso que Leslie Hedland nos diga que no hay que confiar en lo que uno ve porque ella debe haber visto cosas, que dice que no, pero debe haber visto cosas. Metió a su esposa en la serie, eso habla de nepotismo, pero bueno, vamos a separarlo del asunto. Pero los Jedi son malos. Y en el marketing de esta serie, un marketing que ahora me vas a explicar bien cuántas cosas se dijeron en el marketing, una de ellas fue que querían redimir a los malos en un punto, que el Star Wars no es tanto sobre el bien y el mal, que es sobre grises, lo cual es absurdo si alguien vio la trilogía original, ¿no? Claro, está el lado luminoso y está el lado oscuro, ya está. De hecho, cuando hablan todo el tiempo en esta serie, en ningún momento mencionan el lado oscuro de la fuerza, porque está bien, los Sith pueden estar extintos desde hace mil años como dijo Kiadimundi, pero el camino al lado oscuro es algo que está muy presente en la religión Jedi todo el tiempo. Es algo que nunca se deja de lado, es como, no, no, hay que tener cuidado porque la envidia, los celos, el apego, todo eso es el camino hacia el lado oscuro. Y en esta serie donde supuestamente va sobre el lado luminoso y el lado oscuro como eje central también, en ningún momento lo mencionan siquiera. Dicen, no, es que yo soy un Sith. Y es como, ¿y qué hay? ¿y qué tiene? Y aparte nos muestran a este ser que pasa en el último capítulo ahí como medio creepy ahí asomado, como aprendiendo a la distancia. Es que es un Sith, ¿no? En teoría es Darth Plagueis. Yo tenía la duda porque no sabía, pero fui a buscar cómo se ve Darth Plagueis en los cómics que saca Marvel sobre Star Wars. Marvel siempre ha sacado cómics de Star Wars incluso de los años 70's. y es igual, es el mismo diseño, así que tengo que pensar que exactamente ese es Darth Plagueis. ¿Qué hace acá? No sabemos, pero había que ponerlo como para que tenga sentido que alguien tiene que aprender que estas dos mesías, que son exactamente lo mismo que Anakin, que bueno, a mí por ejemplo no nunca me gustó lo elegido, pero no importa, eso es parte de las precuelas y acá tenemos a estas, bueno, ya vamos a llegar a las brujas espaciales porque tenemos que hablar de eso también. Pero antes, en el marketing, escuchamos que esta es la serie más gay de Star Wars, escuchamos que Artuditu es lesbiana. Esto es, yo diría, la más gay de Star Wars por un margen considerable y esto va a ser un punto de conversación. ¿Es un punto de conversación? Estoy seguro. Porque los nerds son gay. Algunos nerds son muy no gay y son muy atropellados por las gays. Bueno, eso es verdad, pero en mi mundo los nerds son gay. Esto es más afuera. Creo que es canón que R2-D2 es un lesbiano. Escuchamos esta entrevista que por fin nos mostraban un sistema matriarcal en Star Wars porque Star Wars es para varones. Es una líder poderosa. Sí, sí. En una vida muy centrada en la mujer, que yo estaba muy emocionada de ser así. Porque siento que Star Wars es muy patriarcal. Una de las entrevistadas, no me acuerdo si fue la protagonista, que dijo que para ella los fans eran todos o racistas o machistas o lo que sea. No me acuerdo si fue ella o lo dijo otra de las actrices, pero vinieron con la intención de cambiar todo el mundo que ellas no entienden ni les gusta. Porque no es que a las mujeres no les gusta Star Wars. A estas mujeres con esta ideología no les gusta Star Wars porque no son las minas que han estado con Star Wars siempre. Son recién llegadas que se creen que pueden manipular una franquicia como quieren. Ese es el tema. No es que viene una fan de Star Wars como por ejemplo le encargaron una película a Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman y Monster, una peli del año 2000 con Charlize Theron que es un peliculón. Gran directora, muy feminista, pero la mina siente respeto por la franquicia de la cual va a hacer una adaptación. Es distinto. A mí Wonder Woman es una de mis películas de superhéroes favoritas. La amo esa película y Gal Gadot es mi crash total. No me importa que la cancelen por ser parte del ejército israelí. Para mí Gal Gadot es lo máximo y me encanta como Wonder Woman y me parece una injusticia que la cambien. Y Patty Jenkins ahora le encargan una película de Star Wars sobre pilotos que se va a llamar Rogue Squadron. ¿Se canceló? Bueno, no es que se canceló. No, no, la pusieron en el Freezer pero ahora la reflotan. Ah, la reflotaron. Ok, ok. Sí, sí, sí. El proyecto se reactivó. Aparte, como Patty Jenkins no va a ser Wonder Woman 3 porque es así que se terminó de pinchar, van a seguir adelante con el proyecto de Patty Jenkins de Star Wars sobre pilotos. Y la mina cuenta cuando hizo el anuncio que su papá fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y que ella siente un cariño muy particular para los pilotos de guerra que casualmente son todos hombres porque en esa época no habían mujeres pilotos de guerra. Entonces, por eso en Wonder Woman a pesar de ser una película muy girl power el personaje del hombre a Steve Trevor lo hacen con mucho cariño y con mucho respeto. No es un boludo. Es un tipo del que logra hacer enamorar a Wonder Woman. O sea, tiene que ser muy copado el chabón para hacerle enamorar a Wonder Woman. Entonces, no es una feminista que trate mal a los hombres. Al contrario. Entonces, yo espero que ahí sí vaya a ser un proyecto bien encarado por parte de una mujer. Nadie está en contra de que una mujer haga una película de Star Wars. El problema es que sean estas que son simplemente activistas políticas que vienen a querer cagarse de risa a la franquicia y decir para mí los nerds son todos gays como dice la protagonista de Acolyte. O bueno, está bien, hacer un chiste ponele que te permito hacer un chiste de que Arturito y C-Tripio son pareja porque eso toda la vida apareció y ve como esa dinámica de que parecen un matrimonio que se lleva mal es parte del chiste son robots o sea, no pasa nada. Es como el gordo y el flaco no es la pareja de amigos que vos decís son amigos o son pareja bueno, no importa se presta el chiste está bien pero el resto sí, el resto es como decir no, eso de que George Lucas es que hay mucho sobre el mito del autor que la gente se piensa que solamente porque el autor lo hizo y es como no, pará sí, sí es importante lo que haya hecho el autor. Es que es esto del respeto respetá lo que estás haciendo por lo menos si no vas a respetar a los fans respetá el material pero ellos saben lo que están haciendo esto no es que son mucha parte de la producción de esta película parece salido de Galaxy Edge el Star Wars Park Team de Orlando por cómo se ve es muy parecido por lo menos los sets yo digo esto es igual no me vas a acordar a mí a los sets de Star Wars por otro lado ellos saben y quieren a propósito cambiar de raíz la esencia de la saga porque como ellos no la entienden y no se ven en esa saga sienten que la saga no los representa la representación lo es todo absolutamente todo para esta gente entonces si yo no me veo representado tengo que cambiar la representación para verme representado a mí y ahí es donde entramos con este que es el gran gran producto de eso tenemos a todos estos personajes que no te hay uno que sea clásico y con clásico hablo de hombres y mujeres hay uno solo clásico de la saga clásico de Star Wars ojo hablo de eso hay muy pocos aliens extrañamente podrían haber jugado un poco más con el tema los buenos son malos los malos son incomprendidos la trama hace un círculo y nunca termina de ir al punto que quiere contar la historia que anda a saber cuál es tenemos buenos actores que no les dan buenos papeles el que hace del Sith me parece que es un buen actor honestamente creo que le pone mucha onda pero el personaje es tan malo que bueno hace lo que puede más allá de vos decís el Ezra Miller filipino es exactamente ese me parece que actúa bien está sexualizado innecesariamente lo cual es gracioso porque si hubiera sido al revés siempre hablamos de la doble moral lo mismo con el morochito el Jedi morocho también en los primeros capítulos se saca la remera y está todo enchongado ahí sí 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 y sin embargo a las chicas perdón que te es un paréntesis por ejemplo sale Daphne King haciendo una una piba toda maquillada horrible y la vi bueno la vemos en el trailer no es un spoiler de Deadpool pero sale en la película de Deadpool y está hermosa la chica creció una barbaridad nosotros la recordábamos cuando de Logan y está divina y ahoca en la serie de Aculade sale fea porque le pusieron esa cosa en la cabeza un maquillaje en lugar de aprovechar que tenemos una chica súper guapa para que se luzca su belleza no 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 esto esto va a hacer sentir incómodo a las feas de la audiencia así que tiene que lucir fea y es como que ahora los tipos sí el Ezra Miller sale todo chongo divino con el pelo mojado el morochito también todo musculoso en cuero menos mal que está hecha por lesbianas la serie es curioso es muy curioso y hablando de esto y acá es lo que en el video en tu canal lo mencioné la sorpresa esta de uno pensaba que en Obi-Wan la afroamericana iba a ser buena al final yo pensaba que la esposa de Leslie Hedland la verde no me puedo acordar el nombre nunca del personaje yo pensaba que esa era intocable que esa era la buena era la mejor esta es la más poderosa de todos los Jedi y es la que tiene el sable que es una especie de látigo que no tiene ningún sentido esta es intocable y termina revelándose que es la peor de todos los Jedi por lejos que lo termina culpando al hombre al coreano que bueno en este caso es coreano así que vamos a pasarlo por ahí lo culpa a él de los crímenes de esta otra chica porque le meten le pasan los muertos a él que no se puede defender porque está muerto y la otra sale libre digo esta es la peor de todas las Jedi y es la esposa de la showrunner eso voy a decir que me sorprendió no es una sorpresa para bien pero yo pensé que no la iban a hacer de mala pero ya tenía pinta de hacer de mala aparte es una Jedi que te dan a entender que torturó a su pupilo que era el Sith que tenía marcas de latigazos y ella tiene un látigo en el sable y si esta idea de vuelta de la moralidad no existe para estas personas no hay un código básico de moralidad de decir lo bueno es bueno y lo malo es malo y por lo menos en la base la tengamos o lo que decía George Lucas el lado bueno el lado malo el imperio los rebeldes la paz la libertad este tipo de cosas que hay que buscar y por las que vale la pena pelear y morir esta gente no la entiende entonces tienen que construir estos valores y los desconstruye en una saga que era muy muy específica con respecto a de qué trata la historia el relativismo moral es algo propio de la progresía del no bueno pero que esto en realidad que es lo malo que es malo y que es bueno en realidad no es tan difícil la matemática el que es malo vos te das cuenta cuando es malo y acá lo que quieren hacer es eso es como que mostrar que los que no están así no es que los Jedi son buenos y los Sith son malos cuando eso en realidad ya lo vimos en las precuelas en las precuelas ya nos dieron a entender por qué los Jedi estaban como totalmente en una zona de confort se creían intocables se creían los más buenos de la galaxia y al final se les coló un Sith como canciller supremo en la república y no se dieron cuenta o sea eso ya está ya estaba contada esa historia no hace falta decir no bueno hay que investigar más ahí no me parece como que dar vueltas sobre algo que ya está contado entonces Disney odia a los fans por los productos que nos saca Disney odia a los fans por cómo insulta a los fans como culpa a los fans Acolite no es mal al que está mal sos vos eso lo dijeron varios artículos de toda esta media que apoya a Disney porque lo financian y los dejan ir a las premieres y los dejan conocer a los actores y demás y aparte odia a los fans porque le saca ese producto que aman desde siempre y los arruinan en lo que es el canon el canon se lo pasan por el traste porque no les interesa y les están robando eso en realidad a los fans que es al final del día decir loco la serie puede ser mala pero no me cagues todo claro lo de la fuerza la fuerza no existe más ahora se llama el hilo y es como lo tienen monopolizado y lo usan mal porque las que lo usan bien son estas brujas espaciales que yo no sabía que existían las brujas en Star Wars parece que las creó Dave Filoni una persona con la que tengo bastantes problemas porque bueno en fin no son muy fans de Dave Filoni tenemos lo del hilo tenemos lo de las brujas tenemos ahora este Virgins que creó a estas dos chicas porque aparte teníamos que tener una persona una mujer que crea niños adentro de otra mujer y no se entiende por qué salen parecidas a la que no la gestó deberían haber salido igual a la que es como Darth Maul gordo de la raza o sea si ella la tuvo en el cuerpo por qué genéticamente salen igual a la otra madre bueno en fin ni ellas se entienden de biología lo cual ya sabemos que es tenemos que se cagan en la cronología misma de la saga se cagan en los Jedi se cagan en lo que les gustan los fans de las precuelas porque a mí no me gustarán pero entiendo que a los fans sí entonces Darth Plagueis saquemos Loki Adi Mundi out los sables láser ya digo bueno por lo menos en esta serie se mueren cuando les cortan algo los matan digamos sí sí como las otras en la de azúcar la atraviesan de lado a lado a una y estaba como nueva al día siguiente tenía una quemadurita de cigarrillo nada más y en Obi-Wan dos veces lo hacen dos personajes sobre y uno piensa en el pobre Qui-Gon ¿no? que ese no ese no la no le digo mucho no la contó no la pudo contar conclusiones ¿qué esperamos de Disney y Lucasfilm y Star Wars a futuro? vos decís que Rogue Squadron puede ser una punta de lanza para algo positivo como qué sé yo lo fue Deadpool y Wolverine para Marvel claro una película que está en los planes ni siquiera es que se la pusieron a filmar están revisando el guión están como trabajando recién en la previa así que falta un montón yo digo mínimo 5 años para que veamos una película como esa lo que falta ver ahora es una que se llama Skeleton Crew que está protagonizada por Jude Law que aparentemente va sobre una aventura de unos nenitos al estilo Goonies vamos a ver ¿qué tal es? Skeleton Crew o sea es como el equipo esqueleto es como la cosa menos Star Wars no tiene un gancho el nombre no me resulta comercial pero bueno en una de esas resulta algo simpático honestamente pensé perdón pensé que era una especie de Suicide Squad Escuadrón Suicida Thunderbolts pensé que era eso no, no es de niños ah, ok bueno tipo los Goonies o sea las vibras dan eso tipo de nitos por supuesto de Star Wars uno un alien uno viste de todas distintas razas bien diverso y Jude Law es el actor o hombre famoso digamos que sale en la serie no tengo la más pálida de la historia de nada o sea no sé cómo la van a vender en qué momento está ambientada no tengo la más mínima idea de nada pero Leslie Headland salió a pedir porque los fans apoyen a Aquelite para que salga una segunda temporada yo quiero que salga soy uno de los que quiere que salga artísticamente quiero que salga no por el futuro de Star Wars tampoco por los fans tampoco por la sanidad de nadie no 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 hagan más pero por nuestros canales de YouTube sí para monetizar sí claro tráiganos esta serie que nos encanta nos encanta reírnos esa es la única razón es totalmente egoísta si no por favor saben qué cierren Star Wars cierren Lucasfilm directamente si fuera por mí está como dijo Red Letter Media varias veces está en bancarrota creativa ya no hay con qué hacerle está la película de Ray Skywalker o de Ray Palpatine o como sea que se llame como que sea que va a salir dentro de un tiempo que viste quién la va a dirigir no me acuerdo quién la va a dirigir la va a dirigir una señora no me acuerdo ahora mismo el nombre que es una documentarista es verdad que es de Medio Oriente la señora creo que no me acuerdo si era de Pakistán o de Afganistán sí por ahí no me acuerdo de dónde que ella filmó varios documentales acerca de las penurias que sufren las mujeres que viven en esos países algo genial algo real algo totalmente válido y digno de ser reconocido por su vez tiene un montón de premios internacionales esta documentalista no ganó el Oscar no sé si encargarle una película de Star Wars a esta señora ese es el tema está todo bien que se dedique a lo suyo que muestre esas realidades pero encargarle una película de Star Wars y aparte la señora dice en un momento es hora de que algo como Star Wars por fin esté en manos creativas de una mujer hace 12 años que están manos creativas de una mujer ¿de qué me estás hablando? este sí sí totalmente bueno sí voy a ser como abogado del diablo como dijiste vos esta mujer dio una entrevista en su momento hace varios años diciendo que le gusta molestar a los varones y esto se reflotó con el tema y la criticaron por eso esa entrevista estaba refiriéndose a los musulmanes y el islam y todo ese grupito en medio oriente que tienen problemas con las mujeres reales problemas reales ¿no? los problemas imaginados que existen en occidente así que vamos a Noblezoliga la vamos a salvar ahí a la directora pero el otro sí lo dijo seguramente es muy capaz y todo es como la chica que pusieron para dirigir Eternals que había dirigido una película llamada Nomadland que no sé si la viste peliculón muy buena muy bien técnicamente muy bien filmada es una grande Chloe Zhao pero le encargaron una película de Marvel y la chica medio como que está bien hizo un buen trabajo pero la película no está buena o sea falla no funciona pero ojo es para poner en el cartel hecho por una mujer extranjera racializada ganadora del Oscar bueno sí ganadora del Oscar es cierto pero incluso eso tiene más papeletas que una Leslie Headland que lo máximo que hizo fue una película berreta financiada por su ex jefe ex jefe que ella que está preso por violar mujeres sí sí y que ella dijo que bueno ella estuvo un año porque ella siempre dicen estuvo un año como asistente personal pero si en un año no te diste cuenta de que tu tipo aparte ya tenía fama porque esto viene de antes y ahí ya podemos meter yo critico a Matt Damon a Ben Affleck a Quentin Tarantino y a todos los que estuvieron trabajando con Weinstein y sabían porque se hacen todos los boludos ahora en Hollywood pero todo el mundo sabía no es como que el único que estaba peleado con él ¿sabés quién era? ¿realmente peleado? Mel Gibson o sea imaginate que y mirá cómo le fue mirá cómo lo han cancelado durante tantos años sí el otro Spielberg pero por otras razones pero sí el futuro de Star Wars se ve tétrico porque tenemos la película de Rey que nadie quiere ni nadie pidió porque ya estamos cansados del personaje tenemos la serie una posible película de Taika Waititi ah es verdad la famosa trilogía de Rian Johnson bueno esa por suerte quedó en la nada pero la película de Taika Waititi creo que también no me inspira no hay una más James Mangold iba a ser una de los de Cotor ¿puede ser? de los caballeros de la antigua república bueno esa esa sí la vería todavía están diciendo algo al respecto porque estaba entre eso y Swamp Thing y va a ser las dos pero el orden de las dos depende de cuál salga primero una cosa así no lo sé pero esa es la única que pinta más o menos interesante porque uno se corre de la historia Skywalker que ya está déjenlas morir por favor y a Mark Hamill me encanta Mark Hamill soy fan del tipo como artista como Luke y como el Joker y ahí terminemos Mark es hora de llamarte a silencio y listo y ya está y como dijo creo que todo se resume en la entrevista que le hicieron a Harrison Ford y creo que ese sentimiento de Harrison se traslada hoy a todos no nos interesa mucho qué es lo que venga porque sabemos que no va a ser muy bueno o directamente bueno claro sí es verdad lamentablemente no hay expectativas yo creo que lo único que puedo esperar con hype es la película de Patty Jenkins y se recontratan a Gina Carano recontratan a Gina Carano y ahí puedo llegar a darles un nuevo voto de confianza ah para ahí se viene la película de Mandalorian y Grogu también película para siempre de Mandalorian y Grogu dirigida por Dave Filoni creo así que bueno hay que ver que es curioso el título de Mandalorian and Grogu y esto lo hablamos en el video en tu canal vayan a verlo después o ya lo vieron en realidad que es esto de le pusieron Grogu en la marca del título porque necesitan que la gente se acuerde cómo se llama Baby Yoda porque la gente no se acuerda cómo se llama Baby Yoda a la gente no le interesa Baby Yoda le gusta a las chicas que es cómo decirlo fluffy es lindo es un lindo muñeco y lo demás es como que vamos a ver acá en nuestros canales vamos a seguir trayéndoles las noticias de Lucasfilm Disney y Star Wars que ustedes necesitan y nosotros tenemos que compartir bueno muchas gracias Pablo por este primer acercamiento a colaboración para hablar de temas ojalá que se repita en el futuro vayan al canal de Pablo denle un like al video vean sus videos suscríbanse es un gran canal les va a encantar y obviamente denle like a este video por supuesto pongan like comenten suscríbanse activen la campanita también la campanita siempre me olvido de la campanita bueno nos estaremos viendo entonces con los próximos videos ya sea en su canal como el mío y muchas gracias a todos por mirar corte nos vemos